¿Qué acaba de pasar? Hace mucho no estábamos en la cinco, de verdad. Hicieron mucha salud. Bienvenida, Marcia. Gracias. En serio, ¿tú me estás preguntando cómo me fue? ¿Qué nos pasó? ¿Qué pasó? Parece que no. Tú eras como dimensión de las cosas. ¿Tía, Ani? ¿Mm? ¿Estás bien? Sí, 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 sí. Diana me dijo que sabía todo. ¿Que todas sabían todo? Sí, yo en el trabajo. ¿A qué te vuelo? Yo también quiero saber qué pasó mientras yo no estaba. No, mamá, muchas cosas, pero cuenta tú primero. ¿Qué? No sé, ¿hay algo que tenga que saber o algo así? Yo propongo un brindis por la bienvenida, Marcia. Bienvenida. Salud. Bienvenida, Marcia. Marica, hace mucho no estábamos juntas. Gracias. Me encanta, me encanta, me encanta. Me encanta, me encanta. ¿Tú te odias? No. Todas son las mentirosas. Gracias. 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 Gracias.